El filósofo Antonio Aguilar dijo el día en que yo me muera no voy a llevarme nada no más un puño de tierra y sabe de todo lo que acumulado el día en que usted se muera no se va a llevar nada de hecho los cementerios están repletos de tumbas con epitafios que tácitamente nos dicen fulano de tal nació vivió y murió y nunca supo para qué existió mis hermanos sería una lástima y una pérdida de tiempo si su vida nunca valió la pena y por lo regular nos preguntamos para qué o para quién estás viviendo pero es lo mismo si nos preguntáramos por quién o a qué das tu vida yo le digo para qué o para quién usted está dando su vida por aquello que consume la gran parte de sus 186 mil 400 segundos al día y la tragedia más grande en la iglesia al igual que en el mundo son personas que están radicalmente comprometidas a una causa sin trascendencia